Seguimos trabajando en Cundinamarca por cuidar la salud y reactivar la economía. Tenemos una ocupación en camas de cuidado intensivo del 53% y también debemos registrar el buen comportamiento, el compromiso ciudadano durante los primeros días de septiembre en materia de tránsito por el departamento. Se han movilizado cerca de un millón de vehículos que corresponden a casi el 22% menos de los que lo hicieron entre el 1 y el 6 de septiembre del año 2019. Nosotros seguimos con toda la voluntad y disposición de tener nuestras carreteras y nuestros municipios esperando la reactivación, esperando a los habitantes de la región, pero por supuesto monitoreando cada uno de ellos y su comportamiento. Estos primeros días han sido positivos, sin embargo no podemos bajar la guardia. Tenemos algunos casos específicos como en la ciudad de Girardot donde los casos han venido subiendo y debemos esta semana tomar medidas puntuales con el grupo de epidemiólogos. Insistimos, la responsabilidad es de todos. Si todos nos cuidamos vamos a poder seguir abriendo actividades y abriendo sectores que reactivan nuestra economía y que nos permiten seguir recibiendo a los habitantes de la región.